Bueno, pues vamos a cambiar un poco tanto de lugar geográfico y vamos a movernos hacia México, pero también de espacios de construcción de memoria, acercándonos a un proyecto en donde la propuesta de los talleres de memoria surgió de una investigación colaborativa de mi parte con una colectiva de madres de personas desaparecidas, que se autodenominan las rastreadoras del puente, en donde es la primera vez que yo reflexiono con este texto que he trabajado con ellas académicamente sobre el proceso, porque el objetivo era que ellas hicieran su propio libro como autoras y se hizo en colaboración con un proyecto de quienes me escucharon estos días, hablé un poco con la colectiva Hermanas en la Sombra, que es un proyecto editorial penitenciario, el primero en México, en donde las mujeres en reclusión escriben, diseñan, capturan, editan y empastan sus propios libros. Entonces, inicialmente la propuesta era que este proceso de sistematización de sus propias memorias, que tenía como objetivo confrontar un discurso público de que en México las personas desaparecidas, no sé si ustedes están enteradas, pero estamos viviendo actualmente en México una de las peores crisis de derechos humanos en el marco de otro tipo de guerra, lo que ha sido denominada la guerra contra el narcotráfico. Según datos oficiales, del 2006 al 2021, más de 95 mil personas desaparecieron, se esfumaron del territorio mexicano y en ese mismo periodo fueron encontradas 3 mil fosas clandestinas y hay 55 mil cuerpos no reconocidos en las morgues del Estado, esperando que el Estado se tome el tiempo y el dinero para hacer las pruebas de ADN y empiece un proceso de identificación de cuerpos, en lo que se le ha denominado la crisis forense. Aparte de estos 90 mil ciudadanos mexicanos desaparecidos, hay aproximadamente 75 mil migrantes en tránsito también desaparecidos, antes de llegar a Estados Unidos desaparecidos del territorio mexicano. Y en este contexto, la desaparición de personas, la mutilación de cuerpos y su ocultamiento en fosas clandestinas se ha convertido en lo que la feminista argentina Rita Laura Segato llama la pedagogía del terror, que utiliza los cuerpos, a veces mutilados, de hombres y mujeres, generalmente pobres y racializados, para marcar territorios de control. Y ha sido en este contexto en el que los colectivos de familiares de personas desaparecidas, integrados, podríamos decir 90-95% por mujeres, se han dado a la tarea de recorrer el territorio mexicano con picos y palas para buscar a sus seres queridos. Y se han convertido en la conciencia de la sociedad mexicana. Y fue en un trabajo con un colectivo de académicas jóvenes, yo soy como un vampiro que me acerco a la juventud que me llena de energía política, muchas de ellas precarizadas que formaron un colectivo independiente para acompañar la búsqueda antropólogas físicas forenses, por cierto, la única antropóloga física forense en México se formó aquí en Coimbra, en el programa de Antropología Física Forense, Albertina Ortega, porque las demás se han formado en la práctica, no tienen el título forense, son antropólogas físicas. Arqueólogos forense, antropólogos forense, antropólogas jurídicas, varias de nosotras, y que decidieron crear esta organización que se llama el Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense para acompañar a los colectivos de familiares. No con un proyecto académico, sino con un proyecto de intervención acompañándolas en búsquedas en campo. Cuando ellos llegan al centro donde yo trabajo, buscando una afiliación institucional, no salarial, sino un espacio, el director de nuestro centro en ese momento les dice, para que ustedes puedan afiliarse necesitamos que alguien, un Senior Researcher, alguien con definitividad y antigüedad las avale. Y así me vinculo yo a este grupo, sin ninguna experiencia forense, ni siquiera venía yo del trabajo, hubo una época en que la antropología mexicana tenía los cuatro campos, antropología física, arqueología, lingüística y social. Eso desapareció en el movimiento del 68, entonces yo no sabía nada de antropología física. Y me tocó llegar a este espacio a reclamo de las familiares que llegaron a buscar quién pudiera acompañarlos en los procesos. Este grupo se forma a prisión de ellas y yo me acerco a ellas con este aval institucional. Cuando yo llego con uno de los colectivos en el norte de México, que es el Estado de Sinaloa, donde casualmente es originaria mi familia, digo casualmente porque ahí se formó uno de los colectivos que más ha encontrado cuerpos y que más se ha especializado de una manera empírica en la búsqueda forense. Se llaman las rastreadoras del fuerte. Cuando yo llego ahí viendo que podía yo aportar que no sabía ni de búsquedas ni de huesos y que aparte tengo una lesión de rodillas y que cada que salíamos a búsqueda casi me tenían que cargar porque era caminar en el campo. Entonces empezamos a ayudarles a sistematizar unos 500 expedientes de jóvenes desaparecidos en la región, ayudándoles a hacer una base de datos. Yo ya trabajaba con este proyecto editorial en prisión, que también llegué por la antropología jurídica, en el que las compañeras en talleres de escritura creativa habían escrito sus propios libros. Uno de ellos, un libro de historias de vida que hace mucho tiempo presenté aquí, bajo la sombra del Guamuche. Hace 14 años formamos esta colectiva y yo les llevé a regalar a las compañeras del Norte este libro y de ellas surgió la idea de que pudiéramos tener unos talleres de memoria para que ellas pudieran también documentar la historia de sus hijos. Y confrontar, la idea era, y ellas usaban este lenguaje, redignificar la memoria de nuestros hijos e hijas. Porque había la idea de que si te desaparecían era porque andarías en malos pasos, porque a lo mejor eras narcomenudista o a lo mejor eras consumidor, te buscaste tu desaparición. Y la idea de esta propuesta era mostrar que en un contexto donde hay impunidad, donde hay vínculo entre el crimen organizado y el Estado, hay racismo estructural, hay una violencia patriarcal que ha especializado a un sector de hombres precarizados en el uso de la violencia. Entonces, cualquier cosa puede hacer que te desaparezca. Entonces, así fue el inicio de este proyecto desde que surgió este libro, Nadie detiene el amor, que es el libro que ellas elaboraron y que fue diseñado, capturado por las compañeras de la editorial Hermanas en la Sombra. Fue el encuentro de dos comunidades de memoria, en donde la memoria se convirtió en una herramienta política para confrontar las perspectivas hegemónicas del Estado mexicano sobre lo que le llaman la guerra contra el marco. Era la construcción de una contrahistoria. Y aquí están las dos colectivas, las compañeras que están del lado izquierdo son las compañeras de las rastreadoras del fuerte en los talleres de memoria y las compañeras que están del lado derecho son las compañeras de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, que en este proyecto concreto ellas iban a participar como editorial independiente. Ok. Pero después les voy a ir contando cómo fue cambiando la colaboración de lo que era. En la colaboración que, en el ensayo que hoy comparto, no lo voy a leer, pero hago una reflexión amplia de cómo en América Latina los talleres de memoria han sido una parte muy importante de la investigación activista, de la investigación acción. que los antecedentes, por ejemplo, del taller de historia oral andino TOA de Silvia Rivera Cusicanqui, pues han jugado un papel muy importante. En Los Altos de Chiapas se desarrolló el taller de historia Sotzil, que fue uno de los principales proyectos que empezó a publicar en Sotzil y Celtal desde talleres de memoria acompañados por Andrés Obrilla y Ruz, que fueron dos académicos desinstitucionalizados que crearon un espacio alternativo de producción de conocimiento. Y estamos hablando de los años setentas. Y hay aquí en Europa una asociación que tal vez algunos de ustedes conocen, que fue donde nuestras vidas se cruzaron por primera vez, porque hay una de las que estamos aquí, que es el Memory Stars Association. Bueno, Memory Stars Association tiene una revista que se llama Memory Stars, que me di la tarea de revisar, que tiene como un momento fundacional en la publicación de Maurice Halbosch, Le Carré Social de la Memoire, que se publica en 1925, que es como el parteaguas de los estudios de memoria. Y revisando Memory Stars, la genealogía de los estudios de memoria de América Latina, que surge vinculada a proyectos políticos emancipatorios, no existía. Pero tampoco la trayectoria de los estudios de memoria feministas, que tienen también una larga data, porque la Her Story con minúscula, la historia desde las mujeres, ha apostado mucho también a la reconstrucción de talleres de memoria. Entonces, había como un corpus de lo que eran los Memory Stars en Europa, y parte de lo que hago en esta parte del apartado es, en un lado, plantear esta genealogía, con los trabajos de las pocas que se le citas en Memory Stars y es Elizabeth Yalin, y creo que tuvo mucho que ver la presencia de algunos latinoamericanos que viven en Europa, y que ella entrara en este corpus. Hay proyectos como el proyecto de actoras del cambio en Guatemala, que es un proyecto de memoria del genocidio desde las mujeres mayas, en donde hay un cuestionamiento muy fuerte de la justicia transicional, pero también descolonizar la memoria en el sentido de la linealidad. Pensar también epistémicamente en cómo los estudios de memoria siguen pensando el tiempo de una manera muy lineal, y una reconstrucción que parte, por supuesto, de nuestro calendario romano, en donde las fechas son fundamentales, y cómo la historia se vive, se documenta y se piensa desde el cuerpo, desde otras ontologías que van más allá del cuerpo, en donde el cuerpo no termina donde termina el cuerpo físico. Entonces, bueno, hay una reflexión en esto que no me quiero meter, pero sí plantear que el descolonizar los estudios de memoria implica también repensar la linealidad de la historia desde otros parámetros. Y aquí me centro en el ensayo en plantear qué fue lo que dio este intercambio de un proyecto construido desde para y con las actoras sociales que crean un cuente. Las Hermanas en la Sombra, que es el proyecto editorial de la mano derecha, es un proyecto editorial que lleva ya 14 años funcionando, que empezó como talleres literarios de escritura creativa, pero en donde las mujeres que sabían escribir, escribían las historias de las mujeres que no sabían escribir, todas en reclusión. Y en ese proceso de intercambio, muchas de las que no supieron escribir aprendieron. He hablado aquí en el CED sobre este proyecto, no me quiero detener. Pero lo que sí ha sido una apuesta muy importante es que ellas han apostado por la elaboración también de libros cartoneros. Este iba a ser cartonero, pero conseguimos un financiamiento de la UNAM para que pudiera entrar a imprenta. Pero ellas lo diseñaron y lo capturaron. Y logramos que un artista local de ahí de Morelos, con las fotos de las madres y sus desaparecidos, pudiera ilustrar el libro. Las rastreadoras, por su parte, son una colectiva que están en el estado de Sinaloa, uno de los estados que, si alguno de ustedes han visto la serie del Chapo y la serie de la Reina del Sur, todos esos tienen lugar en Sinaloa. Sinaloa, con el estigma, es la Colombia de México. Y es un lugar que se ha caracterizado en el folclor popular por haber sido la cuna de varios de los cárteles, pero también por ser un lugar en donde los territorios indígenas están bajo control del narcotráfico. El grupo mayoritario indígena de esta región es el pueblo Mayo Llorene. Aquí están varias de las compañeras que participaron en el proyecto de memoria con las fotos de sus desaparecidos. Y de ellos, algunas de las familias, como la familia de Don Paz y de Doña Adela, que eran jóvenes, Mayo Llorene. Y bueno, aquí también hablo un poco de lo que implicó para mí. Yo soy una mujer mestiza del norte de México, pero mis abuelos eran Mayo Llorene y eran hablantes del Mayo Llorene. Y yo me desconecté por completo de esas raíces. Yo no lo hablé, mi padre no lo habló, fue su abuelo el que lo habló. Entonces también la parte emocional que implicó para mí regresar precisamente a la región de origen de mi familia y encontrarme con unas mujeres cuyas tanto fenotipo como estilos culturales eran muy cercanos a casa. Y bueno, en el texto que comparto, hablo también de esta cotidianidad en la que ellas, en las que se dan los talleres de memoria, pero que tiene que ver también con los espacios desde lo culinario, en donde ellas construyen la comunidad. Y comparto parte de lo que fue mi experiencia en esos espacios. Cuando discuto la fuerza del testimonio, pues más bien reconociendo parte de lo que hablamos aquí del uso del testimonio en la justicia transicional, pues también hablo de una larga tradición, y recuperando y dialogando con Miriam Jimeno, de la importancia de la construcción de comunidades emocionales. El compartir la memoria no para el Estado, no para la justicia, sino el compartirlo entre nosotras para reforzar y darnos cuenta que no estamos solas y que el agravio que me pasó no fue una mala suerte o no fue que fui mala madre o no fue... porque en los procesos de compartir estas historias, metodológicamente como trabajábamos es que, primero, cada una de ellas iba trabajando con nosotras la propia historia de sus hijos e hijas y de ellas desde su juventud. Y luego lo intercambiaban en pares y yo leía tu historia y tú leías la doña. Pero en ese proceso de hacer este intercambio, pues también salía evidente lo que desde la academia llamamos las violencias estructurales. Es decir, que el agravio, que era la desaparición de sus hijos o el, después, asesinato de los mismos o feminicidio cuando aparecían en fosas, porque algunas de ellas ya habían encontrado, y a pesar de que habían encontrado, seguían con el compromiso de buscar los hijos e hijas de niños, no habían encontrado. Y al empezar a compartir esas historias, pues salía el contexto de las violencias estructurales que posibilitaban el agravio. Y en la reconstrucción de esta historia regional de violencias, se ponían en cuestionamiento, por ejemplo, nuestras perspectivas lineales de la historia. Y se empezó a reconstruir desde un discurso polifónico que priorizaba la relación entre distintos actores políticos armados y no armados. La ubicación espacial, hicieron muchos matos, dibujaron mucho. Si bien es cierto que algunas de ellas recuerdan la fecha de la desaparición de sus familiares y convierten esas fechas en conmemoraciones colectivas, el sentido de historia se construye incluyendo sueños, premoniciones, recuerdos, no solo cronologías de eventos políticos. En las narrativas compartidas, la frontera entre los vivos y los muertos se diluía a través de testimonios que nos hablaban de la visita del espíritu de su hijo, que les avisó que pronto iba a encontrar su cuerpo. O del nieto, que es el caso de Don Paz, que estaba buscando su nieto, que le advirtió al abuelo que ya no lo buscara más en vida. Tomarse en serio estas historias implicó un ejercicio de descolonización epistémica para reconocer la importancia de otras ontologías en los procesos de memoria y en los procesos de búsqueda de familiares. La sistematización de sus saberes y experiencias fue también una forma de reconocerse para ellas mismas como productoras de conocimientos expertos, que muchas veces han sido negados por los equipos forenses estatales y por la burocracia del aparato de justicia que se ha caracterizado por trabajar de espaldas a estos colectivos. A diferencia de los talleres de memoria que se han desarrollado en otras partes de América Latina en contextos post-conflicto como algunos de los que nos compartieron las compañeras hoy, o como muchos de los que ha promovido el Centro Nacional de la Memoria Histórica en Colombia, que es como un lugar paradigmático de la producción de proyectos de memoria en América Latina, la información documentada por las rastreadoras no buscaba convertirse en insumos para procesos de judicialización. La búsqueda de justicia estatal no se encuentra en el centro de las estrategias de lucha de esta organización. Por lo que no se trata de testimonios que traten de ser material probatorio para un indique. Cuando las rastreadoras del fuerte gritan en sus marchas, y esto llamó mucho la atención en un encuentro que organizamos con las madres de la Plaza de Mayo cuando supieron que su consigna era no queremos justicia, queremos verdad, queremos encontrar a nuestros tesoros. Esto rechaza un aparato de justicia y seguridad estatal en el que no creen, que ha criminalizado a sus hijos, militarizado a sus comunidades, desaparecido a muchos y muchas de sus familiares. En contraste con las organizaciones de otras regiones de América Latina en donde el grito era mi perdón, mi olvido, castigo a los asesinos, las rastreadoras señan sus esfuerzos en encontrar los cuerpos de sus hijos, recuperando lo que llaman sus tesoros. No solo porque demandar castigo y encarcelamiento de los perpetradores pondría en peligro su vida y la de sus hijos en territorios que siguen aún bajo control de los perpetradores. Pero también porque sus demandas de justicia pasan por la necesidad de construir espacios y comunidades más seguras en donde sus hijos no tengan que ser sicarios ni terminen en una fosa clandestina. Tanto en los talleres con las rastreadoras como en los talleres de espacios carcelarios que hemos venido desarrollando por 14 años, las participantes reconocían que la reproducción de la violencia es un problema que se debe de enfrentar comunitariamente. Creo que este es otro elemento que está ahí en el centro. No es un problema solo de las mujeres. Y que si bien los perpetradores de estas violencias extremas son hombres, también lo eran muchos de sus hijos y la mayoría de los jóvenes pobres y racializados que aparecen en las fosas clandestinas. Y aquí hay una tensión muy fuerte con el movimiento feminista y estas organizaciones y movimientos sociales. Algunos autores como José Manuel Valenzuela se ha tipificado el juvenicidio en donde los jóvenes más pobres imaginados de la sociedad que habitan geografías racializadas están siendo también víctimas de masculinidades violentas, las propias y las ajenas. Entonces, tenemos una violencia patriarcal que está destruyendo a las comunidades en un sentido amplio. Las historias compartidas por las rastreadoras nos hablan de hijos e hijas que fueron desaparecidos después de un accidente de tránsito con la persona equivocada o por haber bailado o no bailado con un hombre con poder. De jóvenes con adicciones que un día simplemente no regresaron más a casa. En un contexto marcado por la impunidad, la precarización de la vida, en donde la violencia masculina se convierte en un valor de cambio, la desaparición se convierte en un peligro que acecha constantemente a las comunidades. En este contexto de violencias extremas, las mujeres en reclusión que tienen hijos fuera y cuyas vidas están en peligro constante y las madres de los jóvenes desaparecidos encontraron un punto en común. Inicialmente la idea es que ellas estaban leyendo las historias para diagramar el libro y capturarlas. Pero cuando empezaron a leer esas historias, no tengo un mapa que debería haber traído, el proyecto de las rastreadoras está hacia el norte de México y la cárcel donde están Hermanas en la sombra está en Morelos, en el centro. Hay mucha distancia entre un lugar y otro. Pero cuando empezaron a leer, algunas de ellas que ya habían tomado durante mucho tiempo talleres de escritura creativa, empezaron a escribirles cartas o poemas y se los mandaron a través de mí. Yo se los llevé y se los leí. Y entonces las rastreadoras le propusieron a la colectiva que se incluyeran sus poemas o sus cartas después de cada historia. Y así empezó un intercambio apistolar. En este sentido, las madres, ambos grupos, rechazan la justicia del Estado y por distintos caminos están apostando a construir comunidades políticas para repensar la justicia punitiva y el encarcelamiento. Al respecto, Soraima, una mujer mayor yoreme, esposa de Guillermo Pacheco, que fue una de las personas cuyo cuerpo fue encontrado y restituido por las rastreadoras, el primer cuerpo que yo encontré en una búsqueda, del que escribo en otro texto, describió su postura ante la justicia del Estado y leo su testimonio. Yo no espero nada del Estado, no creo en la justicia. Para mí la verdadera justicia sería que se acabara todo esto, porque tengo hijos y algún día voy a tener nietos y nietas y no me gustaría que ellos vivieran el mundo que estoy viviendo yo. Ese sería el tipo de justicia que yo pediría. Más que nada, no que se castigue a los culpables de lo que le hicieron a Guillermo o de lo que le están haciendo a otros, sino que poco a poco se fuera a acabar con la violencia y que un día se acabará del todo. Que cuando mis hijos tengan a sus hijos vivan tranquilos, que no están con el miedo de que si van a alguna parte ya no van a regresar o que se van a encontrar a alguien que se los va a llevar. Eso es lo que sería la justicia para mí. El rechazo a la justicia estatal se ve reflejado en la decisión de no judicializar sus casos. Aun aquellas que han encontrado a sus seres queridos prefieren usar su energía política para buscar a los desaparecidos y desaparecidas de sus compañeras. Que centrarse en encontrar a los perpetradores responsables de la muerte de una familia. La impunidad del contexto de violencia en el que se realizan las búsquedas puede influir en la decisión. Pero también vemos como en muchos casos la historia de violencia policial que precedió a la desaparición de sus hijos e hijas. Así como las violencias burocráticas que han enfrentado durante la búsqueda influyen en un rechazo total a las instituciones del Estado. Y también esto influyó en que en dos colectivos en donde podríamos pensar que en un lado había perpetradoras, porque eran mujeres criminales en la cárcel, y en otras víctimas, estas dos categorías se confrontaran por completo y se construyeran dos comunidades de memoria en donde finalmente hubo un producto que es su libro. Bueno, yo quería plantear que en esos procesos de talleres, mientras escuchaba yo las historias de ellas y de sus hijos, que estaban repletas de violencias, violencias institucionales, violencias de género, y que tenían en el centro el acontecimiento que era la desaparición de sus hijos e hijas. Yo pensaba mucho en cómo se vivió el holocausto para muchos alemanes que no se involucraron directamente, pero que con la complicidad del silencio estaban ahí. Me acuerdo que la primera vez que fue a Alemania y entré a las iglesias pensaba mucho en eso. Y pensaba en cómo muchos mexicanos y mexicanas con 90 mil desaparecidos no se quieren enterar. Entre ellos mi familia. Y hay una visión de decir, ¿por qué te gustan esos temas tan feos? Hay que buscar temas bonitos. Yo pensé que los antropólogos estudiaban textiles, folclor, fiestas. ¿Cómo terminaste en fosas? Hay un cuestionamiento muy fuerte. Y creo que este libro confronta y es una forma de despertar esas conciencias de una manera muy directa. Y que lo que empezó siendo simplemente un proyecto, bueno, no simplemente, pero siendo fundamentalmente un proyecto de memoria, terminó siendo un proyecto de construcción de alianzas que ahorita están jugando un papel muy importante. Ellas son algunas de las compañeras de desaparecidos donde les fuimos a donar. Se presentaron libros y el artista que hizo las fotos tomó las fotos. Está cada una de ellas con la foto de su hijo y de ellas con las pinturas. Pero en noviembre del año pasado, las rastreadoras viajaron al estado de Morelos y entraron a la cárcel a conocer a la colectiva Hermana Senazón. No tengo fotos de ese encuentro porque no me voy a entrar en cárceles, pero fue un encuentro muy, muy emotivo. Porque fue también una manera en que ellas construyeron una comunidad política que está poniendo el discurso anticarcelario en el centro del movimiento de lo que algunos llaman el movimiento de víctimas. Y es un fenómeno bastante nuevo en ese sentido. Nadie detiene al amor es una denuncia de lo propio, pero también documenta las múltiples formas en las que estas mujeres construyen comunidad. Desde el dolor de la pérdida, pero también desde el amor a sus hijos e hijas. De sus compañeras a quienes han aprendido a conocer y a querer a través de las memorias compartidas. El título del libro fue elegido de un poema de Maricruz Uribe, una de las internas de la colectiva Hermanas en la Sombra, quien lamentablemente continuó a presa. Y ella escribió. Se unieron varios corazones en una sola oración y con la misma misión, no importa el tiempo que transcurra, no importa el clima ni la apatía de los otros. Se unieron ojos, brazos y piernas en una sola fuerza, con el mismo objetivo, con diferentes historias, con valor, enfrentando a todos, van unidas, nadie detiene el amor. Esto las hace incansables, este amor a lo que en su tiempo llevaron en su vientre, siendo motivo enorme de alegría en su vida. Ahora las hace seguir, buscar hasta encontrar, para tenerlos en donde ellas puedan amarlos eternamente. Y bueno, ya no alcancé, pero hago una reflexión sobre el amor indignado, sobre de qué manera sus formas de reconstituir la familia y la maternidad, haciendo a todos los desaparecidos sus hijos, también viene a cuestionar las visiones tradicionales de la maternidad y la familia. Y bueno, para cerrar, la articulación de alianzas entre mujeres en reclusión y familiares de personas desaparecidas a través de este proyecto de memoria, que es a la vez la crónica de las violencias estructurales y extremas que viven comunidades pobres y racializadas en México. Es solo un ejemplo de la manera en que se está tejiendo comunidad en un mundo fracturado por las violencias. No es mi intención argumentar que estas iniciativas representan una verdadera desestabilización de los poderes fácticos que utilizan el terror para controlar la vida y los territorios de México. Sin embargo, considero que son estas estrategias de defensa de la vida que conllevan también la documentación de historias de violencias y resistencias, las que están mostrando algunas rutas para reconstruir el tejido comunitario desgarrado por violencias estructurales y extremas. Sus escritos, pero también sus voces en la calle, en los medios de comunicación, están desestabilizando las representaciones de los sujetos sufrientes, que soportan resilientes las múltiples violencias. Su apropiación de los saberes forenses, pero también sus estrategias de autorrepresentación, han venido a desestabilizar la jerarquía de saberes que imponen otros contextos como los que vimos ese rato de la justicia. Pero también nuestro lugar como expertas en esta manera de narrar sus propias historias. Si bien en México no hemos transitado de un conflicto armado a un contexto de paz, sino que seguimos en medio de una guerra neoliberal no reconocida, la retórica de la justicia transicional ha sido retomada por instituciones estatales. Sin embargo, los colectivos de familiares de personas desaparecidas como las rasteadoras han confrontado los discursos estatales con sus propios análisis y representaciones, en donde a la construcción de la víctima han contrapuesto la de luchadoras sociales, la de madres indignadas que buscan a todos y a todas. Han ampliado la concepción de la mayoría más allá de la sangre de la comunidad y más allá de la localidad. Y puede surgir la pregunta, pensando en lo que decía hace rato Elvira, son proyectitos que te vas y te metes a una comunidad que se ve desde fuera. ¿Cuál es el impacto que estos proyectos pueden tener en un contexto en el que el miedo se disfraza de indiferencia? Y en el que la mayoría de la sociedad mexicana se niega a escuchar o a dejarse tocar por estas narrativas. ¿Cuál es nuestro papel desde la academia para hacer eco de sus voces y recuperar sus teorizaciones sobre las violencias y las justicias en nuestros debates teóricos? ¿Qué podemos aprender para la descolonización de los estudios de memoria de estos reclamos por la autorrepresentación? Responder a estas preguntas implica seguir caminando a su lado, desde una escucha solidaria y abierta a aprender de esos otros saberes, que muchas veces la academia conceptualiza solo como testimonios, pero que para mí son teorizaciones sobre el mundo que pueden darnos pistas de cómo reconstruir nuestras propias comunidades. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente. Eu quería empezar por agradecer por el convite. E me dio mucho gusto leer, aprendo mucho con este texto. No voy a hablar español, no voy a hablar castellano. Peço desculpa. Voy a intentar leer despacito. Voy a hablar. Yo leí el texto a partir de mi posición, ven de los estudios literarios y corporales Soy americanista del norte, de los llamados estudios americanos Que, aunque identificados por el hegemón de las Américas, son críticos también de ese poder Y saben que dentro de las fronteras de los Estados Unidos También hay una mirada de formas de formación social, de posicionamientos políticos, representaciones Y formas de conocimiento que desafiam la identidad internacional, que siempre fue el foco teórico de los estudios americanos Y porque tengo andado a acompañar algunas iniciativas individuais de migrantes indocumentados Desde el punto de vista de autorepresentación en la esfera pública Nomeadamente, a través de publicaciones de varios géneros literarios Que se cruzam com a autobiografia, mas que se tornam textos híbridos de memórias Y de escrita criativa, también, ficción criativa Tengo que intentar ver como é que estas ações podem ser vistas como performativas De otras formas de entender y significar a ciudadanía Y acabei por encontrar algunos puntos en común en el ensayo de AIDA AIDA fala-nos de cómo la recuperación del testemunho y de justicia transicional En la retórica del Estado neoliberal, en México, se confrontó con entendimientos del testemunho Que recusan la voz, la narrativa y el lugar de la vítima como tradicionalmente entendidos O seu estudo reflete acerca de cómo dos grupos de mujeres Com relações muy diversas con la justicia Las hermanas de la sombra y las rastreadoras de la muerte Se interligan en la definición del testemunho Como una narrativa que permite la consciencialización política De lo que es una experiencia común entre comunidades afectadas Pelo mismo tipo de violencias estatales y criminales Y a indiferencia de la sociedad en general Dessa aproximación, nace también un entendimiento diferente de sus identidades Que se situan en contextos comunes de desigualdad y discriminación Que las posicionaron como populaciones descartables y voltadas a lo propio Esta consciencialización permite-lhes reclamar a auto-representación Procurando identidades y voces propias Seja através de la publicación de los libros No caso del grupo de las mujeres reclusas Que así se proyectan para el lado de los muros que las invisibilizaban en la prisión Seja através de un maquillamiento y rescate de los cuerpos de desaparecidas y desaparecidos Que las autoridades votaron a invisibilidad y al esquecimiento en para ver el desconocido De camino, estos actos de intervención y presencia en la esfera pública Colocan en causa la lógica colonial carceraria La base de la represión estatal Que determina el abandono o encarceramiento de las poblaciones indígenas y pobres También favorizadas por esa misma racionalidad Como Aida afirma en el final El impacto de estas lutas en la sociedad mexicana puede ser muy limitado Pero ellas evidencian lugares de emergencia de nuevos sujetos políticos Para los cuales el Estado no tiene nombre A acción de grupos como las rastreadoras Enfrenta el Estado con sus autorrepresentaciones Sus análisis forenses y las iniciativas de preencher los espacos que el Estado se limite de ocupar Alargando entendimientos de familia y comunidad Chama-me a atención en particular A definición del amor materno sofrido Que dio lugar a un amor indignado Que al invés de carpir, luta Y assume a responsabilidad de dignificar Quem el Estado dispersó Al mismo tiempo, esta responsabilidad Desindividualiza las mías Que se tornam las cuidadoras mayores De la comunidad Cujo la obligación es la determinación En la recuperación de los corpos y entescritos Que pertenecen a la comunidad Y achei curioso que ellas depreciem la justicia como cosa menor Y reclamen antes a verdad Y pienso que es por eso que a AIDA indica que estos coletivos de mujeres Refletem acerca de una justicia transformadora En vez de reparativa A identificación destes grupos que se encontram y se asocian Através de la partilha y construcción común de memoria Como aquella que se llamó comunidades emocionales o comunidades afectivas Fez-me también pensar Até que punto se podía analizar estas formações A partir da teoria de los afectos Porque lo que mueve estos grupos Y los lleva a compreender as ligações que efectivamente Tienen, no son leyes Nem lazos de sangre Nem relações Mas afectos Formas de sentir que ganham significado Através de la racionalización Ya que a unión destes grupos Deriva también de un entendimiento mayor Contextual De su condición social Y que podemos asociar Aquilo que Raymond Williams llamó As estructuras de sentimiento Mas que Acho que A idea de afecto en relación a la emoción Es más dinámica No hay que ver con No solo Aquilo que nos afecta Mas como afectamos O mundo también Y esta ha sido una teoría Que me ha ayudado A examinar algunas Formas literarias híbridas Que algunos escritores Indocumentados Jovens Nos Estados Unidos Tienen usado Como a ficción criativa Y saltó-me también A vista Yo aún no había visto el libro A Aida mostró Cuando entré en la sala Pero notei Que es un género difícil De definir O testimonio representado Desta forma O libro É híbrido Os testimonios Na verdade Resultaram Da comunicação Entre os dois grupos De mulheres Que Aida analisa E Que são testimonios Que desafiam O conceito de memória Individual Porque na verdade Eles são os poemas E a correspondencia Enviados pelas mulheres Encarceradas Às rastreadoras Del Fuerte Em resposta A iniciativa Destas Da recolha Dos desaparecidos E também por isso A Aida E lhes chama Crónicas E concluí daí Que as estratégias textuais Deste livro Coletivo Em todos os aspectos Evidenciam formas Contra-hegemónicas De reconstrução Da memória A pergunta Que eu deixo Tem a ver Com as políticas De publicação Do livro Houve alguma editora Fora da prisão Envolvida De onde veio O financiamento Que circulação Teve Se é de facto O livro Que teve consequências Eu só falei De um livro Mas ainda já me disse Que é há 17 Portanto De facto Não é Um caso isolado E eu gostava De perceber O melhor O impacto Para a gente Obrigada Obrigada